En esta semana seis y siempre dentro del tratamiento de la negociación colectiva, veremos el procedimiento de negociación colectiva y el producto de la negociación colectiva, que fundamentalmente es el convenio colectivo. Y entonces en el procedimiento de negociación colectiva, de manera resumida, ya hay una serie de pasos, una serie de procesos con los cuales hay que empezar primero. Primero tenemos que determinar el tipo y el alcance de la negociación de la negociación colectiva. Determinado ello, tenemos que determinar la titularidad del sindicato para presentarse a la negociación. Validado ello, validados esos esquemas formales, tenemos que comenzar con la elaboración de la propuesta de negociación colectiva, que es lo que va a contener la propuesta del convenio colectivo, que finalmente es el producto de la negociación. Y eso no va a tomar un tiempo. Terminado ello, hay una serie de subpuntos, subprocesos que se vendrán a desarrollar en dicho momento. Se establecerá, se realizará la asamblea para la aprobación del proyecto de convenio y la selección de la comisión negociadora. Se va a notificar el proyecto de negociación colectiva al empleador, o a los empleadores, y la solicitud para iniciar el proceso de negociación, para que una vez culminado se proceda a la firma del convenio colectivo. Básicamente es un resumen muy puntual de este procedimiento que ya lo abordaremos. Vamos a analizar los principales niveles de negociación. Por nivel de empresa, cuando se aplica a todos los trabajadores de empresa, o a los de una categoría, sección o establecimiento determinada de aquella. Vamos a ver por nivel de rama de actividad, cuando comprende a todos los trabajadores una misma actividad económica, ¿no? Por ejemplo, el caso de los trabajadores de construcción civil. Vamos a ver al nivel de gremio, donde se aplica a todos los trabajadores que desempeñan una misma profesión, oficio o especialidad en distintas empresas. Si no existe convención colectiva anterior en estos niveles, las partes decidirán, pues, su nivel. A falta de acuerdo, el nivel es el de la empresa. Solo están obligadas a negociar las empresas con por lo menos un año. En este punto, relacionado con la negociación, con la empresa, que tiene varias organizaciones sindicales, vamos a relacionar conceptos diversos que hemos venido llevando a lo largo del curso. Aspectos fundamentalmente vinculados a representatividad. ¿Sí? Representación sindical, representatividad sindical. Aspecto que lo hemos visto anteriormente cuando hemos desarrollado el tema de la libertad sindical. Porque en este caso, cuando vamos a negociar, cuando vamos a tener un proceso de negociación colectiva en una empresa con varios sindicatos, pues, en este caso, la representación recae sobre la organización que afilia a la mayoría absoluta de trabajadores, ¿no? Correspondiéndole a ellos la conducción de la negociación colectiva. Si ninguna organización sindical afilia a la mayoría absoluta de trabajadores, la representación se limita a sus afiliados. Salvo que por acuerdo de los sindicatos, acuerden, pues, dos o más de ellos representar a sus miembros en una negociación colectiva. Veremos en esta parte de la semana lo relacionado con la comisión negociadora y su forma de composición. Por los 50 primeros afiliados, tres representantes de los trabajadores, ¿no? Y uno más por cada 50 trabajadores afiliados excedentes, con un máximo de 12 representantes. Así, hasta 50 afiliados, pues, tres negociadores. 100 afiliados, cuatro trabajadores. 150 afiliados, cinco negociadores. 600 afiliados, 12 negociadores. La representación de la empresa no debe exceder a la de los trabajadores. Los negociadores cuentan con fuero sindical desde la presentación del pliego hasta tres meses de pliego. En esta parte analizaremos las diferentes etapas de la negociación colectiva, ¿no? Que resulta fundamental su... Tener claro cada una de ellas, el orden establecido y cómo se viene desarrollando cada una de esas etapas. La negociación colectiva se inicia, pues, con la presentación del pliego, ¿no? Es ahí el pliego se hace el documento que va a fijar el ámbito de extensión de los reclamos sindicales, ¿no? Es ahí donde se va a establecer, es ahí donde se va a establecer el alcance de la negociación. En lo establecido, en el pliego, en el pliego correspondiente, ahí en ese documento se establece ese alcance. Por eso la importancia de la presentación del pliego. Para inmediatamente comenzar con la negociación directa, ¿no? Haciendo uso de las técnicas que ya hemos comentado en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, comenzar con el proceso de negociación directa. Que eventualmente podría, eventualmente podría arrojar la posibilidad de una conciliación, que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Las partes se ponen de acuerdo, llegan a conciliar posiciones y hay un feliz acuerdo. Es una posibilidad. O la otra posibilidad es que la negociación se rompa, no se llegue a un acuerdo y se termine decidiendo por la huelga, ¿no? O eventualmente la posibilidad de acudir a otro mecanismo, a otro mecanismo alternativo de solución del conflicto laboral que es el arbitraje laboral. Un tema que también lo vamos a abordar en el curso. En la etapa de la presentación del pliego, básicamente es importante saber que previamente a la presentación se elabora el pliego teniendo en cuenta los estados económicos financieros de la empresa. Para eso, el artículo 55 de la Ley de Relaciones Cualitarias de Trabajo establece el ejercicio del derecho de información que tiene el sindicato, que tienen los trabajadores para poder acceder a esa información de estados económicos financieros y que la empresa tiene la obligación de entregársela. ¿Para qué? Para sobre esa base poder tener claro el panorama financiero sobre los cuales se van a manejar los patrones referenciales de la negociación con los trabajadores. Hay que tener en cuenta también verificar las necesidades del personal afiliado, los datos de otros convenios colectivos, etcétera, 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 la mayor cantidad de información. Ya con la presentación del pliego se inicia de en sí la negociación colectiva. Esta se hace directamente al empleador, cuando es de nivel de empresa y cuando es a nivel de rama de actividad o gremio, esta presentación es a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El plazo para la presentación, pues es no antes de 60 días ni después de 30 días calendarios antes de la crucificidad del anterior. En caso contrario, pues su inicio de vigencia sufrirá el retraso proporcional al retardo en la presentación. Quiero referirme a la siguiente etapa, que es en sí la negociación directa, que en realidad constituye la primera etapa de la negociación colectiva. Bueno, básicamente quien fijó el alcance de la negociación colectiva fue el pliego, el pliego que se presentó, que lo vimos anteriormente. Y esta negociación colectiva, pues se deberá dirigir, se deberá iniciar, perdón, su discusión a los 10 días calendarios posteriores a la presentación del pliego, al cual ya nos hemos referido. En reuniones en que las partes acuerden, ¿no?, dentro o fuera de la jornada laboral, siempre haciendo uso del principio de buena fe negocial, ¿no? Sin acciones, pues, que lesionen los derechos de las partes, ¿no?, de ambas partes. Solo se obliga a levantar actas cuando hay acuerdo de las partes, ¿no?, en cada reunión. Si no hay acuerdo, no se levanta ningún acta, pero cuando hay un acuerdo, en ese momento sí hay que levantar las actas correspondientes. Su término, me refiero al término de negociación directa, se produce por la llegada a la firma del convenio colectivo, ¿no?, que es el producto, el producto de la negociación colectiva. O si no hay acuerdo por decisión de cualquier de las partes, pasando, pues, a su vez a la siguiente etapa. En la etapa de conciliación, las partes informarán a la autoridad de trabajo de determinación de la etapa de trato directo, volviendo a la iniciación de esta etapa de conciliación. Si no lo solicitan las partes, la autoridad administrativa de trabajo puede solicitarla de oficio, si lo estima conveniente y o necesario. El conciliador puede ser personal técnico especializado y calificado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no?, funcionarios públicos, pudiendo las partes, si así lo desean, encomendar esta función a personas privadas, para lo cual deben remitir las partes, a las partes, las actas de los acuerdos que se levanten. El conciliador, que viene a ser un facilitador, debe asumir un papel activo, ¿no?, promocionando acuerdo entre las partes, con la finalidad, pues, que éstas lleguen a una solución mutua satisfactoria. Culmina la etapa cuando una de las partes no concurre a las reuniones, oyendo, no está de acuerdo en proseguirlas. A pedido de las partes, el conciliador podrá iniciar la mediación, convirtiéndose, pues, entonces, en un mediador, si así lo autorizan las partes. Es cuando el mediador puede presentar propuestas que las partes aceptan o rechazan. No hay número de reuniones, su plazo es señalado por las partes, en todo caso será de 10 días de su designación, luego de los cuales, a falta de acuerdo, este mediador pone fin a las reuniones. En la parte práctica de la semana, vamos a aprender a redactar un convenio colectivo, antes de la firma del convenio, es necesario hacer una revisión exhaustiva de los puntos acordados y de la redacción propuesta. Muchos conflictos pueden evitarse cuando los acuerdos se reactan de la manera más clara, simple y precisa posible para no dar lugar a confusiones e interpretaciones diversas. El convenio colectivo debe hacerse por escrito y se firman tres originales, uno para el sindicato, uno para la empresa y uno que se deposita en el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, lo que le da, pues, ficha cierta, lo convierte en un documento público, ¿no es así? Entonces, recordemos que va a quedar por escrito plasmado todo el proceso de negociación y los acuerdos tomados. Resulta fundamental tomar en cuenta cada uno de estas recomendaciones en cualquier redacción, no, cualquier redacción contractual, cualquier redacción del convenio, o sea, nosotros como abogados tenemos la responsabilidad de un lenguaje claro que no lleve a confusiones, que no llegue a generalidades. Entonces, todo depende de la correcta redacción del convenio colectivo, ¿no? Y eso lo vamos a ver al final de esta semana.